El presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se reunieron para buscar consensos de cara a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2020 y los fondos de financiamiento para la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. De verdad, el presupuesto es un presupuesto que se hizo a conciencia, se puede mejorar como todo lo hecho por el hombre, se puede mejorar, estamos dispuestos, estamos abiertos, como le dijimos al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, estamos dispuestos a modificar todo lo necesario que se tenga que modificar, siempre y cuando no afecte a la población. Si no afecta a la población y no afecta los objetivos que queremos para nuestro país, nosotros estamos dispuestos a modificar lo que sea. Lo que sí no podemos permitir es que por falta de voluntad política, nuestro país se estanque, eso no lo podemos permitir. Todo lo demás, estamos 100% abiertos a lo que sea. Esto es lo que quiere el país, entendimiento, diálogo permanente, no un enfrentamiento. El país no gana cuando un órgano con el otro está enfrentado. Así que esa es la señal que le estamos enviando, que vean en este servidor a un facilitador del diálogo, del entendimiento, a donde pongamos en el centro a nuestros hermanos salvadoreños y no a nuestros intereses personales o particulares de tipo político. Mario Ponce aseguró que el encuentro no significa que el órgano legislativo será sumiso al ejecutivo, sino que buscarán el entendimiento para el bien de los salvadoreños, detallando que también se planea reunir con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas.